Juan Bandeo es Secretario General de la Asociación Obrera Textil Delegación Reconquista. Reconquista Santa Fe es uno de los dos pueblos donde posamos todos nuestros ojos cuando fue el escándalo de Vicentín. Y la empresa de la que vamos a hablar es del Grupo Vicentín, de hecho. Es Algodonera Avellaneda. Algodonera Avellaneda bajó un 25% el sueldo de sus empleados a cambio de no rajarlos. Y el gremio lo aceptó. El gremio es la AOT justamente que integra Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias por atenderme. Ale Berkovich acá en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Contame, ¿ustedes aceptaron esto por presión de la empresa? ¿Porque entienden que no hay forma de que si no se sostengan los empleos? ¿Por qué? No, mirá, sí fue el tema. Esto presentaron un plan de crisis de emergencia de la empresa, que eso se tiene que presentar en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Pero te da la posibilidad para que vos lo transmites acá en la provincia de Santa Fe, en cada provincia. Y entonces se llegó a ese acuerdo justamente por el tema que no larguen gente, no suspendan, no despidan y que no cierre la empresa. Entonces, el acuerdo se arregló por tres meses, hasta el 30 de noviembre. Y el hecho de que ellos se comprometan a no despedir, ¿tiene que ver con que habían amenazado con hacerlo? Sí, es que estaban en serio. La empresa estaba, o se iba a quiebra o trabajábamos de esta forma. ¿Por qué? ¿Están así? ¿Qué pasa? ¿No venden nada? No, sí. A nivel nacional, lo que es rubro textil está muy bajo. Lamentablemente cayó de producción más de un 50% a nivel nacional. Nosotros acá tenemos esta planta con 420 personas, las cuales son 280, 290 quincenales y los demás son mensuales. Sería que tenés en otro gremio. ¿Y ustedes ahí qué es lo que producen? Acá se produce hila, hilo y tela. Ah, ok. Yo pensaba que también hacían el algodón estrella. No, el algodón estrella se trabaja también, pero no en esta empresa. Tenemos una empresa acá que se llama Bulla North, que también pertenece, el 50% de esa planta pertenece a Vicentín. Ah, mira. Y de ahí sale el algodón estrella que de algún modo comparte materia prima con ustedes, ¿no? Y te diría 50-50. Entiendo. Porque no de pensaría. Las dos empresas son aparte. Una tiene un socio, la que es Bulla North, que ya te estoy diciendo que trabaja con el producto estrella. Esa empresa está el 50% Vicentín y el 50% una empresa de Buenos Aires. Ok. Y la otra, sí, la algodón era la que tiene el problema, el 100% del grupo Vicentín. Ahora, lo que ustedes temían que era que cerrara posta, que cerrara sus puertas. Sí, sí. Sí, por la deuda que tiene, sí. Aparte, mirá, te explico, esto tiene que producir más o menos, para la capacidad que tiene de gente, entre 800 y más de un millón de kilos por mes. Sí. De entretela, y lo te hablo, ¿viste? Y se venía produciendo entre 250 y 300 mil kilos por mes. Esto viene hace un año y medio, dos, y capaz más también que venían produciendo poco. Por el tema de la venta, que no hay compra, venta, esas cosas no se venden, no hay salida de hilo y telas. A ustedes les van a bajar el sueldo 25%, más o menos promedio, ¿de cuánto a cuánto, Juan? Suponé que, a ver, de un sueldo de 600 mil pesos, sacar el 25%. Sí, está bien, 150, pero yo le pregunto, ¿cuál es el promedio? ¿Ese es el promedio? ¿600 lucas gana promedio mensual? Sí, más o menos, sí. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, en Reconquista, en esta planta, nosotros tenemos un convenio de empresa que se logró hace 2010, 2009, 2010, que se hace un plan productivo. Y según lo que vos producís, cobras aparte de lo que es el sueldo. Y aparte se cobra la suma no remunerativa que saca la OT a nivel nacional. Eso no se toca. En este mes de agosto se va a cobrar 190 mil pesos y en el mes de noviembre, septiembre, quiere decir, perdón, se va a cobrar 210 mil pesos aparte del sueldo que vamos a cobrar. Está bien, pero a vos te bajan el sueldo de 600 lucas a 450 y te mantienen las 200 no remunerativas adicionales. Te vas a 650, pero en definitiva te lo bajan de 800. De todos modos perdemos. De todos modos perdemos el 25% del sueldo. ¿Y qué dice la gente ahí? Digo, vos sos delegado, pero ¿se la bancan en general? Porque es algo, en medio de los precios, siguen subiendo los precios, no es que la inflación se redujo a cero. No, a ver, la gente no quiere quedar sin trabajo. Lamentablemente es así. Como no hay trabajo, entonces prefieres 6 horas y no tener nada, ¿me entendés? Lamentablemente por eso más se firma, ¿viste? Porque no tenemos otras salidas laborales para decir, bueno, nos vamos a otros rubros. No hay, no hay. Lamentablemente... Yo lo que leí es que esta misma algodonera Avellaneda tiene otra planta en Brasil, ¿es así? No me consta, pero sí, puede ser, porque ellos tienen... Lo que es Grupo Vicentina, aparte de lo que es algodón, tiene otras clases de empresa. Sí, sí, claro. El Nacional, saben que tiene aceite, tiene muchas cosas. Bueno, se supone que los accionistas se desprendieron del grueso. Sí, por eso. Esta empresa pasa esto, esta empresa quedó de garantía de todas las empresas del concurso que tiene Vicentín. ¿Qué quiere decir eso? Y que, no sé, mira, yo tengo la verdad, la causa Vicentín no la quiero ver porque te da miedo. En cualquier momento intervienen todos, ya tienen intervenido el directorio, ¿viste? No sé si se entiende más o menos cómo es el tema, pero están trabajando a cuentas gotas. Es terrible lo contás, Juan, porque además cuando hablás del caso Vicentina, hablás de un enjuague financiero que hicieron para pagar menos impuestos, armando unos soles en Uruguay. Porque todo el mundo sabe, todo lo que el mundo sabe. Y los platos rotos los terminan pagando ustedes. Y siempre, vos sabés que en todas las empresas, no solamente en nuestro rubro, yo siempre hablo así, no siempre en nuestro rubro pasa esto, siempre se corta por el hilo más fino que es la persona a la que trabaja. Claro, justo el hilo, ¿no? Hablando de una islandera. Juan, la última, ¿esto tiene que ver más con la caída del consumo local o con el ingreso de telas e hilos importados? Porque son las dos cosas... Las dos cosas juegan en contra, ¿eh? Pero, ¿cuál es la que prepondera? Porque yo sé que, no sé, que tengo un amigo confeccionista que está vendiendo la mitad de ropa. Sí, porque entran muchas cosas afuera. Bueno, eso te quería preguntar, porque también entra materia prima, también entra tela, entra hilo. Nosotros acá estamos al norte de Santa Fe, estamos más cerca de, para ubicarte en el mapa, más cerca de Chaco que de la provincia de Santa Fe. Sí, claro, que de Rosario. Bueno, acá nosotros vemos cómo cruzan y pasan colectivo, van a hacer tour salada, van a otros países, Paraguay, Bolivia, y entran, entran, entran productos impresionantes, la cantidad que se buscan de afuera, ¿viste? Y eso, sabe qué, rompe toda la cadena. Juan, gracias por tu tiempo, te mando un abrazo y suerte. Listo, muchas gracias, estoy ahí en contacto, nos vemos. Ahí está, era el secretario general de la Asociación Obrera Textil, Delegación Reconquista, con la impotencia en la voz. La gente no se quiere quedar sin laburo, dice, por eso aceptó este 25% de rebaja salarial, que viene con una reducción de la jornada también, pero que ninguno de ellos desearía, menos con el nivel de sueldos que nos contaba Tiel.